Preguntas a la Historia ¿Existe en la historia de España una organización federal del territorio del Estado? Tras una etapa centralista del Estado constitucional bajo la monarquía de Amadeo de Saboya, el gobierno republicano intenta en el año 1873, por primera vez en la historia política española, el establecimiento de un Estado federal. Con anterioridad se habían elaborado varios proyectos federalistas, el de las bases de una constitución política del año 1832 y en el año 1848, un proyecto efímero elaborado bajo el gobierno de García Goyena. Y en 1872, el proyecto constitucional elaborado por Nicolás Almerón y Eduardo Chao. El proyecto de constitución federal de 1873, que las Cortes no llegan a aprobar, federaliza el Estado al establecer el principio de organización política de los españoles por medio del municipio, el Estado regional y el Estado federal o nación. Consuelo Juanto, profesora de Historia del Derecho de la UNED, Radio 5.